Una porción de la palabra del Señor, amados hermanos, en el libro de los Salmos, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, busque el Salmos 145, amados hermanos, bendito sea el Señor, Salmos capítulo 145, la poderosa palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia del Señor dice, amén, aleluya, vamos a leerlo antifinalmente hermanos y nos unimos en el último versículo, dice la palabra del Señor de esta manera, te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescutable. En la hermosura de tu gloria y de tu magnificencia y en los hechos maravillosos meditaré. En la hermosura de tu gloria y de tu magnificencia y en los hechos maravillosos meditaré. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Aleluya. Jehová es bueno para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Ya hablen con Jehová todas las obras de tu gloria y de tu gloria. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cumplirá el deseo de los que le temen o irá a sí mismo el clamor de ellos y los salvarán. Le damos a todos el último. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Aleluya. Así a dos semanas vamos a venir en palabra de oración. Aleluya. Bendito sea el señor y que sea Dios glorificándose en esta preciosa tarde. Padre que habita en los cielos te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea toda la gloria. A ti sea toda la honra por los siglos de los siglos. Mira mi Dios amado que estamos presentes Padre Santo. Aleluya. Los que ya estamos Señor amado. Aleluya. Y si alguno aún todavía viene en camino Padre te pedimos que los traigas con bien en esta preciosa hora. Para que juntamente los gocemos en tu presencia Padre. Aleluya. En esta preciosa hora mi Dios amado te damos gracias Padre bendito. Aleluya. Por ese privilegio hermoso que nos has dado. Aleluya. De poder estar en tu casa una vez más. Aleluya. Padre en esta hermosa hora. Padre bendito. Reprendemos todo lo que se mueve en la región excelente Padre. Todo principado. Toda hueste de maldad. Padre bendito. Toda obra del diablo Padre Santo. Todo aquello que se quiera poner a esta bendición. Padre Santo. Aleluya. Que usted tiene preparado para nosotros Padre Santo. Todo aquello que se quiere levantar Padre Santo. Aleluya. En este culto Padre bendito. Señor amado. Lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Padre declaramos Padre Santo. Aleluya. En esta hora Padre bendito. Un culto bendecido. De principio a fin. Padre bendito. Aleluya. Señor amado. Ahí está ahora Padre Santo. Aleluya. Señor amado. Sentimos Padre Santo. Aleluya. Tu presencia. Porque tú te mueves en este lugar Padre Santo. Aleluya. Mi Dios amado. En esta hora Padre. Yo te pido que sea usted usando. Aleluya. Los labios de mi hermano Padre Santo. Aleluya. Que trae Padre Santo a las cadenas. Aleluya. De coro Padre. Aleluya. Mi hermano Padre Santo. Aleluya. Que está Padre Santo también. Aleluya. Indicado para traer tu palabra. Dios amado. En esta hora Padre. Señor amado. Sea usted Dios mío. Usándolo de una manera especial. Padre Santo. Aleluya. Padre bendito. En esta preciosa hora. Mi Dios amado. Aleluya. Declaramos un culto bendecido. Un culto de victoria. Aleluya. Un culto de avivamiento. Padre. Para la gloria de su nombre. Padre Santo. Aleluya. Reprendemos. Señor amado. Todo lo que nos viene de ti. Mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. De Nazaret. Aleluya. Padre Santo. En esta hora. Mi Dios amado. Aleluya. Danos esa libertad. Para poder adorarte. Señor amado. Para poder bendecir tu santo nombre. Padre bendito. Aleluya. Señor amado. Aleluya. Dice tu palabra. Aleluya. Allá. En Mateo 11. 28. Venir a mí. Aleluya. Todos los que estén trabajados. Y cargados. Que yo los haré descansar. Padre Santo. En esta hora. Bendito Dios. Yo pongo mis cargas en tus manos. Pongo Padre Santo. Mis preocupaciones en tus manos. Aleluya. Padre bendito. Porque yo quiero gozarme en esta hora. Yo quiero sentir tu presencia en esta hora. Padre. Aleluya. Bendito Dios de los cielos. Alabado sea tu nombre. Dios de los cielos. Aleluya. Toda la gloria. Toda la honra. Padre. Es para ti. Mi Dios amado. Aleluya. Recibe la gloria. Mi Dios. Recibe la honra. Padre Santo. Aleluya. La gloria y la honra es para ti. Mi Dios amado. Gracias Señor amado. Por lo que usted va a hacer en esta tarde. Padre. Aleluya. Bendito es tu nombre. Dios de los cielos. Aleluya. Te damos gracias en esta preciosa hora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y la iglesia del Señor dice. Amén. Y amén. De la ofrenda de aplauso al rey amado hermano. Y así le damos el tiempo a nuestros hermanos en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Iglesia del Señor. Estamos contentos. Estamos agradecidos de poder estar nuevamente en la casa del Señor. Aleluya. ¿Cuántos vinieron dispuestos a adorar al rey de reyes y señor de señores? Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Júntese conmigo mis amados hermanos. Para poder cantarle las alabanzas al rey de reyes y señor de señores. Es un privilegio siempre lo he dicho cantar las alabanzas al Señor. Es un hermoso privilegio siempre de poder cantarle al Señor. Hemos dicho no somos cantores pero todo lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a comenzar con esta alabanza que dice yo quiero más y más de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Adoramos Señor Jesús. Adoramos Padre bendito que adora mi Dios. Cada vez que creemos santo, que Dios creyó, que Dios creyó, que Dios creyó, que Dios creyó. Dios creyó, que Dios creyó. Dios creyó, que Dios creyó, que Dios creyó, que Dios creyó. Dios creyó, que Dios creyó, que Dios creyó. No quiero mas fin, verso nuestro poder. Yo quiero más Yo quiero presencia Yo quiero más Y más Él Que glorioso es andar con Él Que glorioso es andar con Él Y mis pasos guiarán Y a mí me liberar Que glorioso es andar con Él Que glorioso es andar con Él Que glorioso es andar con Él El mis pasos guiarán Y a mí me liberar Que glorioso es andar con Él 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 Amarte solo a ti, Señor, quererte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Mi corazón me quiere impulsar Lo que yo siento aquí es que sé Una alabanza de adoración No es lo que tanto para ti Señor Te cantaré Oh mi Señor por bendición de adoración Te cantaré Oh mi Señor por bendición de adoración No es lo que quiero decir Que yo te he dado con tu corazón Una alabanza de adoración No es lo que tanto para ti Señor Te cantaré Te cantaré Oh mi Señor por bendición de adoración Oh mi Señor por bendición de adoración No es lo que tanto para ti Señor por bendición de adoración No es lo que tanto para ti Señor por bendición de adoración No es lo que tanto para ti Señor por bendición de adoración No es lo que tanto para ti Señor por bendición de adoración Señor Señor por bendición de adoración Señor, 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 creemos y solo tienes palabra de vida y vida, Señor, Señor. Señor, creemos y solo tienes palabra de vida y vida, Señor, creemos y solo tienes palabra de vida y vida, Señor. Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante En la obra del Señor Fue lo que felicitará El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios Fue lo que felicitará El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios Sí, sí, 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 el poder de Dios ya viene tu rey, yo me voy a preparar, yo me voy a preparar, para ir con el Señor. Señor, yo me voy a preparar, yo me voy a preparar, para ir con el Señor. Preparémonos hermanos, preparémonos hermanas, para ir con el Señor. Preparémonos hermanos, preparémonos hermanas, para ir con el Señor. Si tu vienes a ser, si tu vienes a ser, si tu vienes a ser. Si tu vienes a ser, si tu vienes a ser. Si tu vienes a ser, si tu vienes a ser, si tu vienes a ser, mi hermano. Señor, si tu vienes a ser, si tu vienes a ser, mi hermano. Allí en la gloria. Jesús. 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 Señor. En el cielo, al avanzar, hay en la gloria. Yo no me voy a quedar, el día que Cristo venga. Yo no me voy a quedar, el día que Cristo venga. Yo no me voy a quedar, no me voy a quedar, voy a irme a joder. Yo no me voy a quedar, no me voy a quedar, quiero irme a joder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Es fuerte, más que miento, su gloria está aquí. Y nunca se ha de hablar, en él puedo yo confiar. Es fuerte, más que miento, su gloria está aquí. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder. Y nunca se ha de hablar, en él puedo yo confiar. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder. Y nunca se ha de hablar, en él puedo yo confiar. Y nunca se ha de hablar, en él puedo yo confiar. Y nunca se ha de hablar, en él puedo yo confiar. Y nunca se ha de hablar, en él puedo yo confiar. Y nunca se ha de hablar, en él puedo yo confiar. Y nunca se ha de hablar, en él puedo yo confiar. Y nunca se ha de hablar, en él puedo yo confiar. Y nunca se ha de hablar, en él puedo yo confiar. Y nunca se ha de hablar, en él puedo yo confiar. Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Y todo lo que respire a la hera Jehová Y todo lo que respire a la hera Jehová Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios Ya llegó y hasta aquí, ya está aquí y hasta aquí se llegó al poder de Dios, se llegó al poder de Dios, se llegó al poder de Dios, se llegó al poder de Dios. Y dan era libertad, y dan era libertad, 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 libertad. La Iglesia pide fuego, la Iglesia pide fuego, poderes, están cayendo, poderes, están cayendo, poderes, están cayendo, poderes. El pueblo está cayendo y darle la libertad, y darle la libertad, y ya comenzó a tocar, 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 y ya comenzó a tocar. El Espíritu de Jehová, 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 El Espí ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 ¡Muy bien! ¡Mira a lo que te toque! ¡Mira a lo que te toque! ¡Fuego, Fuego! ¡Lanquers! ¡Lanquers, bulkers, 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 bulkers ¡Aleluya! 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 ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Poder, 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 tocando, ahí está soplando, sopla, sopla, sopla Espíritu Santo, sopla, no se atorbe tu corazón mujer, no se atorbe tu corazón, sopla, 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 sopla Espíritu Santo, sopla, 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 sopla Espíritu Santo, hay poder, aleluya, hay poder, la gloria de Jehová se está moviendo en este lugar, aleluya, poder de Dios, poder de Dios, ahí te está tocando mujer, dale la libertad de Espíritu Santo, dale la libertad, aún todavía esto no se ha perdido, aleluya, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, aleluya, poder de lo alto, poder de lo alto, algo está cayendo aquí y es tan fuerte, sobrevive, aleluya, algo está cayendo aquí, algo está cayendo, ahí te está tocando varón, dale la libertad de Espíritu Santo, deja que te bautice el Espíritu Santo, aleluya, poder de Dios, aleluya, ahí te está tocando varón, ahí está el Espíritu Santo, el hombre no hace nada, aquí el hombre nada es, porque el único grande y poderoso, el que está quebrantando los corazones, se llama Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el grande, el sublime, dice tu palabra, aleluya, poderoso Dios, aleluya, 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 ale mis manos se levantan para él y su gloria a un paré al bosque para él conmigo es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré que está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí y está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando el caído su gloria está aquí y está cayendo su gloria sobre mí sanando una herida levantando el caído su gloria está aquí su gloria está aquí algo está cayendo aquí esta muerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria toco la pared algo está cayendo con ti está fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré y él está cayendo su gloria sobre mí sanar con herida levantando al caído y su gloria está con mí y él está cayendo su gloria sobre mí sanando una herida levantando al caído su gloria está aquí su gloria está aquí solo déjenme adorarle solo déjenme adorarle esa canción de amor es que estoy agradecido por lo que Cristo hizo conmigo el de que perdiste a todos solo déjenme adorarle solo déjenme adorarle esa canción de amor royable ay te está tocando el Espíritu Santo siente el fuego siente el poder siente el fuego siente el fuego del Espíritu Santo hoy en la tarde hoy en la tarde en la tarde esta versión de amor acuérdate de donde Dios te ha sacado acuérdate de donde te ha levantado aleluya por lo que Cristo es todo dale tu alabanza dale tu alabanza aleluya dale tu alabanza aleluya dale tu alabanza dale tu alabanza dale tu alabanza porque él lo está recibiendo él está recibiendo la oración de su pueblo aleluya hoy está el juego hoy está el juego aleluya hoy está el juego aleluya por lo que Cristo es todo contigo desde que me rescató por lo que Cristo es todo contigo 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 Porque te abrigues en ese dolor Sabes una cosa Y estoy contigo y no te dejaré Cierva mira, porque moras Porque te abrigues en ese dolor Sabes una cosa Y estoy contigo y no te dejaré Cierva mira, porque moras Y te ayudaré Y te ayudaré En oración te buscaré En oración te ayudaré Y te oigas mi voz Gracias Señor Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias porque tu presencia está con nosotros Gracias Señor Alabanzas a ti mi Dios amado Alabamos tu nombre Bendecimos tu nombre Bendito sea el nombre de Jesús mis amados hermanos Quien vive mis amados hermanos Bendito sea el nombre de Jesús Gloria a Dios nuestro salvador, Señor Jesucristo. Nosotros vamos a ser vencedores en toda batalla. Si nosotros ponemos la confianza siempre en aquel que dijo, del mundo tendréis aflicción. Pero confía en mí porque yo he vencido al mundo, dijo él. Así se levante, que se levante la tormenta, que venga tu vida. No te preocupes, mi amado hermano. Nosotros tenemos el que está con nosotros es más grande que el que está allá afuera. El que está allá afuera podrá venir por un camino, pero dice la palabra que por siente, él saldrá, aleluya. Sigamos adelante, amada iglesia del Señor. Y a Cristo viene por este pueblo. Y a Cristo viene por su iglesia. Y debemos estar preparados para que el día del arrebatamiento de la iglesia podamos irnos juntamente con él. Que no te importen las pruebas y que no te importen las luchas. Sigamos siempre buscando la presencia del Señor. Señor, el hombre puede faltar, la mujer puede faltar, pero con que no vuelte la presencia del Espíritu Santo, somos más que vencedores, aleluya. Porque cuando nosotros aprendemos a reposar en el Espíritu, nosotros nos fortalecemos. Nosotros volvemos a agarrar nuevas fuerzas, aleluya. Que no te importe si tu matrimonio no viene funcionando bien. Yo conozco a alguien que perfecciona todo. Y él es el que va con nosotros peleando la buena batalla. En mi vida también ha llegado luchas, han llegado pruebas, han llegado críticas. Pero yo siempre he dicho esto, si el que me llamó es Jesús, él me va a respaldar, aleluya. Si el que me llamó es Jesús de las tinieblas, él me va a respaldar, aleluya. Porque yo creo que él me ha llamado con un propósito, no para estar sentadote en esa silla. Él nos ha llamado con un propósito. Antes no valíamos nada, mis amados hermanos, pero ahora valemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Antes estaban muertos nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Este siervo inútil que venga ahora aquí, esclavo de Jesucristo. Antes él practicaba cosas, mi amado hermano, que usted no se lo imagina, pero por la bendita misericordia del Señor estamos de pie, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Sigamos adelante, mis amados hermanos. benditos en la obra del Señor. Que Cristo Jesús sondalezca día con día a este pueblo, a este rebaño. Hoy en día podemos ver pocos, pero creemos que, creemos que Dios va a traer más almas, va a añadir más almas a este pueblo, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Siempre los traeré, los traeré, los traeré en oración, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes. Y cuando usted doble rodillas, cuando usted doble rodillas en su cama o en el lugar, en el aposento donde usted habita, acuérdese de este siervo inútil también. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Y sigamos adelante. Dale una abranda de palmas a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Y así el tiempo con mi amado pastor. Doy gracias a Dios primeramente. Y a mis pastores que siempre nos dan el privilegio para poder dirigir estas alabanzas. Dios les bendiga, iglesia del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra. Bendito Dios de los cielos, aleluya. Señor amado, en esta hora, Padre, gracias por tu presencia, Dios. Gracias, Dios amado, aleluya, por el que te haces, aleluya, te dejas sentir, Padre. Dice tu palabra que nadie ha podido verte, Padre bendito, aleluya. Pero sí, aleluya, puedo decir, confiadamente que si hay gente que te ha sentido, Padre, y que te siga sintiendo aún todavía, Padre bendito, aleluya. Gracias, Señor amado, aleluya. Porque nos ha administrado, administrado nuestras vidas, nuestras almas, Señor amado, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Padre bendito, aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde, Dios de los cielos, aleluya. Toda la gloria es tuya, Padre. Toda la honra es para ti, Padre bendito, porque aquí el hombre no hace nada, Señor. Aquí el único grande eres tú, mi Dios, amado, aleluya. Gracias y gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Vivo a su nombre. Gloria a Dios. Dele ofrenda de aplausos al rey de los reyes. Y somos el Señor. Le damos gracias al Señor Todopoderoso, porque Él es el único, ¿verdad, mi hermano, hermano, que merece la gloria? Amén, aleluya. Vamos, hermanos, a continuar con lo que sigue, aleluya. Busque el Evangelio de Lucas, amados hermanos, capítulo 21. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a estar en esta hora, aleluya, recaudando las ofrendas, amados hermanos, aleluya. Si usted trajo su ofrenda para el Señor, si usted trajo sus diezmos para el Señor, mi hermano, deposítenla en el alcoholí. Aleluya. Estaremos leyendo, aleluya. Cuatro versículos, mi hermano, del capítulo 21 de Lucas, amados hermanos. La palabra del Señor la leemos siempre, ¿verdad? Como está escrita, aleluya. Dice la palabra del Señor, levantando los ojos, vio a los ricos, que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba ahí dos blancas y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos que echaron para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra, más que esta de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Amén. Aleluya. Así que si usted trajo su ofrenda, mi hermano, para el Señor, deposítela. Aleluya. Y si no trago los 60 más, mi hermano, aleluya. De igual manera vamos a estar orando. Aleluya. Por cada uno, mi hermano, aleluya. Por la necesidad. De bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Que no se forma, que no se crea De tu mano, quita lo malo de mí Señor, quita lo malo de mí Señor, quita lo malo de mí Señor, que no me dejo a crecer Quita lo malo de mí, Señor Quita lo malo de mí, Señor Quita lo malo de mí, Señor Que no me dejo a crecer Como barro en las manos de Dios Así como tú y yo Que no se forma, que no se le limpia De tu mano, como barro en las manos de Dios Así como tú y yo Que no se forma, que no se le limpia Quita lo malo de mí, Señor 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 Que no me dejo a crecer Aleluya Aleluya, Padre, gracias que damos en esta hora En el nombre que es sobre todo nombre Aleluya Nuestro amado Jesucristo Aleluya Padre, en esta preciosa hora Dios mío, Aleluya Como dice tu palabra Allá en segunda de Corintios Padre Santo 9.6 Aleluya Alabado sea el nombre de Jesús Yo vengo en esta hora bendiciendo Padre A todo corazón dadivoso Padre bendito Aleluya Que ha aportado para tu obra Bendito Dios Aleluya En esta hora Padre Santo Te pido, Señor Que sea usted Teniendo el cuidado De tus finanzas Padre bendito Aleluya Mira mi Dios Hasta el que quería hacerlo Pero no pudo Padre Usted conoce Padre Santo Aleluya La necesidad Que también está pasando Padre Aleluya Yo no sé Si no tiene trabajo Padre Pero yo en esta hora Yo te pido Padre Por un trabajo Aleluya Por mi hermano Por mi hermana Que no tiene trabajo Padre Santo En esta hora Padre bendito Clamamos Amado Aleluya Al Dios Todopoderoso Aleluya Al que provee todo Padre bendito En esta hora Aleluya Señor amado Que sea usted Proveyendo Padre Santo Aleluya Trabajo Para mi hermano Para mi hermana Padre Santo Aleluya Señor amado Declaramos aquella palabra Padre bendito Que Pablo habló Aleluya Padre Santo Aleluya Padre bendito Aleluya Señor amado Allá en Filipenses 4 19 Padre bendito Donde él dijo Aleluya Que nuestro Dios Suplirá Aleluya Todas nuestras necesidades Conforme a su riqueza Sin gloria Aleluya Yo lo creo Padre En el nombre De Jesús Señor amado Bendecimos Padre Santo Aleluya A este pueblo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios Amén Amén Aleluya Bendito sea Bendito sea el nombre Bendito sea el nombre De Jesús Los malos Somos nosotros ¿Verdad? Jesús dijo en una ocasión Vosotros siendo malos Aleluya Dan buenas dádivas Aleluya Alabados En el nombre De Jesús Así amados hermanos En esta preciosa tarde Aleluya Agradecemos a Dios Todopoderoso ¿Verdad? Por el privilegio Que nos ha dado De poder estar Una vez más En su casa De oración Aleluya Bendito sea el Señor Aleluya Y así también Aleluya Amados hermanos Les damos La bienvenida ¿Verdad? A cada uno Por nombre Dios bendiga A nuestro hermanito Que está atrás ¿Cuál es su nombre? Arturo Aleluya ¿Cómo le dice La iglesia del Señor? Bienvenido Aleluya A nuestro hermanito Arturo A la casa del Señor Amén Bendito sea el nombre De Jesús Amén Dios bendiga a cada uno Aleluya De los presentes En esta hora Amén Amén Sigámonos Amados hermanos Gozándonos Aleluya En familia Porque esta es la familia De un hermano Aleluya La familia De Dios ¿Verdad? ¿No creen? Aleluya Bendito sea el nombre De Jesús Mire hermanos Que familia Tenemos nosotros Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Así que usted No se sienta solo Aleluya No se sienta sola Que usted anda sola Que está solo Aleluya Bendito sea el nombre De Jesús Primeramente Tiene a Dios Todo poderoso De su parte De su lado Aleluya Y también nos tiene Aquí nosotros Como familia También amén Alabado sea el nombre De Jesús Aleluya Y si le alabas Bendito sea el nombre De Jesús Aleluya Alabado sea el nombre Poderoso De Jesús En Efesios 2 1219 Le voy a leer Le voy a leer Le voy a leer ese versículo Amados hermanos Aleluya A donde nosotros Pertenecemos A esa gran familia Bendito sea el nombre De Jesús Efesios capítulo 2 Versículo 19 Dice la palabra La palabra del Señor Alabado sea el nombre Poderoso de Jesús Aleluya Alabado sea el nombre De Jesús Dice el Señor 2 219 De Efesios Así que ya no Sois Extranjeros Ni Abbededizos Sino Conciudadanos De los santos Y miembros ¿De qué hermano? Aleluya Amén ¿Alguien me puede dar Una ofrenda Aleluya Un aplauso A ese rey poderoso Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Miren hermanos Ya no somos extranjeros Tome su lugar Ya no somos extranjeros Dice la palabra Del Señor Aleluya Amén Podramos Gracias Podramos ser hermanos Aleluya Extranjeros En este país Aleluya Pero sabemos que Nosotros no somos De este lugar Amén Jesús dijo Aleluya Que estamos en el mundo Pero no somos del mundo Amén Aleluya O sea que somos Amados hermanos Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Como la gaviota Que no hermano Hoy estamos aquí Mañana hermanos Aleluya No vamos a estar aquí Porque nuestro amado Amado Jesucristo Viene por su iglesia Y usted es iglesia De él Aleluya Alabado sea el Señor Amén Así que Amados hermanos Ya no somos extranjeros Ya no somos Advenenistas Aleluya Sino con ciudadanos Escuchen esto Aleluya De los santos Y miembros De una familia Grande Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor La familia De Dios Bendito sea el nombre Del Señor Así que Amados hermanos Sigámonos gozando Aleluya En esta preciosa tarde Aleluya Y le vamos a dar el tiempo En esta hora A la palabra Del Señor Amados hermanos Que el Señor Hable a nuestras vidas En esta hora No sé quién le toca Aleluya Con los niños El maestro Que le toca Aleluya Veo algunos Niñitos por ahí Llévenmelo Por ahí a las clases Bendito sea el nombre Del Señor Así que le damos el tiempo En esta preciosa Tarde Aleluya A la palabra Del Señor Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya ¿Qué mueve hermanos? Cristo Y a su nombre Gloria Aleluya ¿Cómo se mueve El pueblo de Dios? Bendito Gloria Aleluya Bendito Dios Hay poder en el nombre De Jesús Amén Aleluya Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Amén Aleluya Que los días Gozamos en alabanza Amén Aleluya Adoración Ahora es tiempo Amén Aleluya De también gozarnos En la palabra Amén Estamos de acuerdo En eso Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Hay poder en el nombre De Jesús Porque hay muchos Que les gusta la alabanza Les gusta la adoración Pero como que la palabra Desgrada Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Ahora la palabra de Dios Allá en Josué Bendito Dios Allá en Josué Josué capítulo 1 Versículos 7 y 8 Gloria a Dios Cuando todos los temas Están en punto La que no tiene vida Compartamos la palabra de Dios Amén Aleluya Josué A su clase La clase de los niños Gloria a Dios Hay poder en el nombre Aleluya La palabra de Dios Se le da un mando al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo de Dios Amén Josué capítulo 1 Versículos 7 Aleluya Gloria a Dios Te esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés Te mandó No te apartes de ella Ni a diestra Ni a siniestra Para que seas separado Prosperado En todas las cosas que emprendas Aleluya Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes y hagas Conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Aleluya Vengan en palabra de oración Que sea el Señor tomando el control en esta hora Aleluya Señor amado Gracias poderoso Dios Aleluya Gracias por este hermoso privilegio Que nos dan Señor amado Aleluya Están nuevamente aquí reunidos Señor amado Exaltando y glorificando tu nombre Mi Dios amado Bendecimos tu nombre Padre maravilloso Aleluya Toda la gloria Toda la honra es tuya Por Dios Aleluya Gracias por el poderoso Dios La bendición de ellos ya pasó Señor amado Esa es tu palabra Que cada día son nuevas Tu misericordia Que son nuevas Tus bendiciones Señor amado Aleluya Bendito Dios En esta hora Padre de la gloria Venimos tomando autoridad Padre de la gloria En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amado Atado y reprendiendo Todo principado Todas potestades Todos gobernadores De mandato Todo lo que se mueve La mujer excelente Dios amado Lo atado y lo reprendemos En el nombre poderoso De Cristo Jesús El diablo no tiene arte Ni parte en tu pueblo Señor amado Aleluya Declaramos un bañado En tu pueblo En esta hora Señor amado En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amado Aleluya Creemos Padre de la gloria Que tu palabra Señor amado Estará siendo Sembrada en tierra De Cristo Mi Dios amado Aleluya Reprendemos Señor amado Todo pensamiento Contrario Todo estorbo Toda enfermedad Señor amado En esta hora Toda dolencia Señor amado La reprendemos Señor amado En el nombre poderoso De Jesús Declaramos esa sanidad En tu nombre poderoso Señor amado Declaramos también Esa disponibilidad Para escuchar Tu bendita palabra Señor amado Aleluya Yo me hago pequeño Para que tú crezcas Señor amado Aleluya Haz lo que tengas que hacer Habla a tu pueblo Habla a mi vida Señor amado Aleluya Toma el control De nosotros En esta hora Amigo Amado Le damos gracias Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo De Dios Amén Y amén 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 Aleluya 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 Hay poder en el nombre De Jesús Si es Amén Aleluya Vamos a estar hablando Amén 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 Aleluya Bajo una Gloria a Dios Aleluya Que es lo que Dios quiere Aleluya Bendito Dios Te he preguntado Es un amado hermano Dios quiere algo de ti Pero que es lo que Dios Quiere Amén Aleluya Te lo han preguntado En algún momento Has pensado En que es lo que Dios Quiere De eso vamos a estar Hablando En esta hora Amén Aleluya Bendito Dios Aleluya Por si no lo habíamos Entendido Amén Aleluya Bendito Dios O no nos habíamos Hecho esa pregunta Amén Aleluya Vamos a estar Hablando De eso En esta hora Amén Aleluya Por eso empezamos Ahí en Josué Uno Uno De el siete Al ocho Donde decía Esfuerzate Y ser muy valiente Para cuidarse Y ser conforme A toda la ley Que lo hicieron Moisés Te mandó No te apartes De ella Ni a diestra Ni a siniestra Amén Aleluya Más que nada Como darnos Entender Que en la palabra Está la clave Amén Aleluya ¿Qué es lo que quieres Ser conmigo? Amén Aleluya Bendito Dios Amados hermanos Aleluya Desde el momento En el que tú aceptaste a Cristo Tú pasaste a ser llamado Hijo de Dios Bendito sea el Señor Aleluya Tú ahora eres Tú ahora eres un escogido De Dios Tú ahora perteneces Al rebaño De Dios Aleluya Bendito Dios Como decía el pastor Tú perteneces ahora A la familia de Cristo Aleluya 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 Ahora pertenecemos A una familia Tan grande Amados hermanos Aleluya Que a lo mejor Aquí habemos poco Pero hay lugares Donde hay más Y formamos parte También de esa familia Bendito Dios Gloria a Jesús Porque de modo que Si somos parte Del cuerpo de Cristo Amados hermanos Aleluya También ellos Amados hermanos Vienen a ser cuerpo de Cristo Amén Y el Señor No va a venir Amados hermanos Aleluya Nada más por una iglesia Y por la iglesia La nueva renovación Va a venir Por todo aquel Que se ha guardado Para él Que ha guardado La ley del Señor Aleluya Aleluya Bendito Dios Que ha hecho Todo conforme A la voluntad De Dios Amén Aleluya Y que es lo que Dios Quiere de nosotros Vamos allá Amados hermanos Aleluya A Deuteronomio Aleluya Bendito Dios Que es lo que Dios Quiere de mi Aleluya Deuteronomio 10-12 Bendito Dios Todos lo tienen Dice Ahora pues Israel Que pide Jehová Tu Dios De ti Sino que temas A Jehová Tu Dios Que haces En todos Sus caminos Y que Lo ames Y sirvas A Jehová Tu Dios Con toda Con todo Tu corazón Y con toda Tu alma Que guarden Los mandamientos De Jehová Y sus estatutos Que yo te prescribo Hoy para que tengas Prioridad Prosperidad Aleluya He aquí De Jehová Tu Dios Son los cielos Y los Y los cielos De los cielos La tierra Y todas las cosas Que hay en ella Solamente De tus padres Se agrado Se agradó Jehová Para amarlos Y escogió Su descendencia Después de ellos A vosotros De entre todos Los pueblos Como en este día Circuncidad Pues El Precucio De vuestro Corazón Y no endurezcar Más Vuestra Servil Porque Jehová Vuestro Dios Dios Es Dios De dioses Y Señor De señores Dios grande Poderoso Y temible Que no hace Acepción De persona Ni toma O hecho Que hace Justicia Al huérfano Y a la viuda Que ama También al extranjero Dándole pan Y vestido Amarás Pues al extranjero Porque extranjero Fuiste En la tierra De Egipto A Jehová Tu Dios Temerá A él Solo servirás A él A él Seguirás Por sus Nombres Jurarás Él es El Objeto De tu alabanza Y él Es tu Dios Que ha hecho Contigo Estas cosas Grandes Y terribles Que tus ojos Han visto Con 60 Personas Descendieron Tus padres A Egipto Y ahora Jehová Te ha hecho Como las estrellas Del cielo En multitud Quizás Usted en este momento Dirá Pero esto es Para los Los que Aleluya Bendito Dios Para el pueblo Escogido de Dios Amén Aleluya Pero mi amado Hermano Aleluya Bendito Dios La palabra de Dios Dice que a los suyos Vino Más los suyos No lo es decir Bien Amén Y nosotros Fimos injertados Aleluya A ese árbol Aleluya Bendito Dios Aleluya Y ahora somos Parte Aleluya De ese árbol Bendito Dios Cuando tú y yo Antes no éramos nada Aleluya Cristo vive Y los mismos Mandamientos Que son para ellos Ahora son para ti Aleluya Cristo vive Gloria a Dios Pero lo que Dios Está solicitando Aleluya O Aleluya O lo que se está requiriendo En este momento Aleluya Bendito Dios Que te guardes Aleluya Y otra cosa Que guardes Sus mandamientos Aleluya Que le ames Con todo tu corazón Bendito Dios Que no adores Otros ídolos Fuera de él Bendito Dios Muchos ahorita Podrán decir Yo no lo hago Pero saben que No necesitas Tener una imagen Para idolatrar Bendito Dios No necesitas Tener Amén Aleluya Bendito Dios Algo que adorar Para estar Idolatrando Amén Aleluya Muchas veces Estamos idolatrando Un caldo Aleluya Y por ese carro Muchas veces Hasta le ponemos Esto Le ponemos Aquello Lo queremos Andar Aleluya Más cuidada Que nuestra familia Bendito Dios A no ir a la iglesia Porque mi carro Necesita que le den Una pulida Allá Estás idolatrando Ese carro Y a Dios Dónde está quedando Bendito Dios Amado hermano Aleluya Bendito Dios Lo que Dios Quiere de ti Mi amado hermano Aleluya Es que tú Le ames Con todo tu corazón Aleluya Nuestro Dios Es un Dios El Dios Bendito sea Aleluya Nuestro Dios Es un Dios Que solamente La adoración La quiere parar Bendito Dios Uno puede estar En la iglesia En este momento Cantando alabanzas Entonando adoración Y saliendo Y en el carro Empiezas a Aleluya A poner música En el mundo Cristo vive Lavado sea Cristo Sabes que es lo que Muchos dicen No pasa nada Bendito Dios Cuando aquí El único que merece Toda adoración Es el Señor Así es Amén Aleluya Aleluya Cuando aquí El que merece Toda adoración Es nuestro Dios Amén Porque tú Ahora amados hermanos Aleluya Bendito Dios Eres hijo de Él Aleluya Eres siervo de Él Amén Aleluya Aleluya Y Él hizo a sus hijos Para que le adoraran Bendito sea el Señor Bendito Dios Satanás Tiene quienes Le adoran Amén El Señor Le compre Amén Amén Bendito Dios Tiene quienes Le bailan Tiene quienes Le ofrecen ayuno Tiene quienes Le ofrecen Sacrificio Amén Pero el Hijo De Dios A su Dios No le quiere Ofrecer nada Aleluya El Hijo De Dios A su Dios No le quiere Ofrecer nada Amén La adoración Se la entrega Media La alabanza Se la entrega Media Bendito Dios Bendito Dios Señor reprenda El Diablo Mi amado Hermano Aleluya Pero ¿Sabes algo? Los que le ofrecen Ayunos a Satanás Estaban Semanas Bendito Dios Aleluya Para que el pueblo De Dios Se le frie Hay poder En Jesús Aleluya Bendito Dios Se unen Aleluya Hay una unidad De ellos Amado hermano Aleluya Para destruir Los planes De Dios Aleluya Mientras la iglesia De este tiempo Muchas están En discórdia Se han desenfocado Del propósito De Dios O de lo que Dios Quiere hacer Aleluya Con el hecho De que nosotros Estemos en la iglesia Muchas veces No quiere decir Que estamos Bien Muchas veces Tú podrás Llevar Tres años Diez años En la iglesia Pero de ese tiempo Solamente un año Estuviste En el propósito De los planes De los planes Tenía Amén Porque se te olvidó Que era lo que Dios Quería para ti O lo que Dios Quería Amén 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 Amado hermano Aleluya Si tú estás En este lugar Mi amado hermano Es porque Dios Tiene un propósito Aleluya 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 Pero aquí hay predicadores Aleluya Grandes levitas Que Dios quiere levantar Para que le adore Grandes predicadores Mi amado hermano Aleluya Bendito Dios Alabado sea el cordero Pastores evangelistas Maentros de la palabra De Dios ¿Pero qué pasa? Bendito Dios Cristo ¿Qué está pasando? Amén Aleluya Se preguntan Que ellos quieren Algo de Dios Aleluya Pero no se preguntan Que es lo que Dios Quiere de ellos Bendito Dios Qué bonito ¿Verdad mi amado hermano? Aleluya Bendito Dios Cuando necesitamos algo Nos arrodillamos Y qué hermoso se siente Cuando Dios te responde Bendito sea el Señor Aleluya Te gozas Te deleitas Te lloras Te lloras Te lloras Bendito Dios Brincas Hay poder en el nombre De Dios Aleluya No hay urnas Pero ahí sí hay urnas Amén Aleluya Porque anhelas algo de Dios Deseas algo de Dios Cristo vive Aleluya Aleluya Pero mira cuántas veces Has ayunado A bendito Dios Cristo vive Para darle gracias Amén Aleluya A Dios Pocas veces Muy pocas veces Amén O para decirle a Dios Dios mío Amén Este ayuno Es para Para que tú me muestres Aleluya Me rebeles Qué es lo que tú quieres Que yo haga O por qué me tienes aquí Yo creo que Si tú me tienes en la iglesia No me trajiste para que yo esté sentado Amén Bendito Dios Aleluya Bendito Dios Si tú me tienes aquí Señor amado Aleluya Bendito Dios Yo creo que no es nada más Bajo el propósito De salvación Amén Aleluya Sino que hay más Detrás de todo eso Amén Aleluya Bendito Dios Bendito Dios Cristo vive Gloria a Dios Aleluya Si no Me imagino Señor amado Sino que también Que quiere que trabaje En tu obra Pero enséñame En qué área O en qué Aleluya Quieres que yo Trabaje Para Bendito Dios Aleluya Pero no le hacemos Esa pregunta Señor amén Aleluya Bendito Dios Yo he dicho Amado hermano Aleluya Y lo sostengo Amén Aleluya De que ya en el mundo Amén Aleluya Para todos Éramos arrebatados Bendito Dios Nos invitaban a un lugar Éramos los primeros Que decíamos Sí Bendito Dios Nos decían Una coperachita Para esto Lo hacían Bendito Dios Te desaparecían Tres días Dos días A ver Tu familia Ya preocupaste Ya te habían Aleluya Dado aviso Que no aparecían Bendito Dios Porque eres una persona Espontánea Amén Aleluya Puesta Para hacer las cosas Tanto buenas Como malas Según tu criterio Aleluya Pero cuando venimos A las cosas De Dios Como que nos da miedo Como que ya no somos Tan valientes Aleluya Cualquier cosa Nos tira Cualquier cosa Cualquier cosa nos hace llorar Cualquier cosa Nos aparta De los caminos De Dios Bendito Dios Como que no hay Esa misma Determinación Aleluya Como que no hay Esa misma Amén Aleluya Bendito Dios Destreza De querer hacer algo Para algo Aleluya Cristo viene Aleluya ¿Qué puedes hacer Para poner en práctica La obra de Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué podemos hacer Para poner en práctica Lo que Dios quiere En nuestra vida O lo que Dios quiere Que pongamos en práctica En su obra? Amén Aleluya ¿Alguien quiere saber eso? Vamos allá Juan Bendito Dios Hay poder en el nombre De Jesús Juan capítulo 6 Aleluya Versículo 28 Aleluya Aleluya Dice la palabra de Dios Entonces le dijeron ¿Qué debemos hacer Para poner en práctica La obra de Dios? Respondió Jesús Y les dijo Esta es la obra de Dios Que creáis en Él Que le ha enviado Le dijeron entonces ¿Qué señal pues Haces tú Para que veamos Y creamos Que ¿Qué obras Haces? Nuestros padres Comieron El maná En el desierto Como está escrito Pan del cielo Les dio a comer Y Jesús Y Jesús Y Jesús le respondió De cierto De cierto Os digo No os dio Moisés El pan del cielo Mas mi padre Os da el pan Verdadero Pan del cielo Porque el pan De Dios Es aquel Que descendió Del cielo Y da vida Al mundo Le dijeron Señor Danos siempre Este pan Jesús les dijo Yo soy el pan De vida El que a mi viene Nunca tendrá Hambre Y el que en mi cree No tendrá Jamás Ser Aleluya Bendito Dios Cristo vive ¿Se dan cuenta Más hermanos Aleluya Hay poder En el nombre De Jesús Aleluya Cristo vive El poder Es nuestro Dios Amén Aleluya El pan Ya lo tiene Amén Aleluya Dios te está Alimentando Aleluya Venite Debererte Dios Debererte Amén Me dijiste Tengo sed Te dio agua Que bebiera Amén Me dijiste Tengo hambre Te enseñó Su camino Te enseñó Su verdad Cristo vive Pero ahora Quien te está Deteniendo Aleluya Pero ahora Quien te está Deteniendo Para que te acerques A él Aleluya Bendito Dios Y estés Amén Aleluya A la voluntad De Dios Hermano Entonces yo no estoy A la voluntad De Dios Cuando no estamos Amén Aleluya Haciendo lo que Dios Quiere que hagamos No estamos En su voluntad Amén Amén Cuando no nos Estamos Congregando Están fuera De su voluntad Bendito sea Señor Aleluya Cuando tú ya Nos estás Ayudando Están fuera De la voluntad Amén Pareciera Pareciera Amados hermanos Aleluya Que Dios No le exigiera Tanto Pareciera Amados hermanos Aleluya Que Dios Lo quisiera Tener como Amisionado Aleluya Que Dios Solamente Quisiera Que estuviéramos En su presencia En su presencia Amén Y muchas veces Para el hombre Amados hermanos Aleluya Eso se le hace mal Amén Aleluya Y quizás se preguntará Y Que voy a obtener Yo de Amén Aleluya Pero más sin embargo Cuando nos acercamos A alguien Y queremos algo Dios responde Dios nos cumple Y pareciera Que nada más Eso es lo que queremos De Dios Que es lo que queremos Entonces de Dios El favor De Dios Amén Como que si nada más Ocupáramos De Dios El favor Pero no nos damos Cuenta Amados hermanos Aleluya Que si el Señor Te dice Aleluya No te apartes De Dios Amame Con todo tu corazón Al final de esto ¿Quién es el que Obtiene ventajas? Será Dios Sigue siendo Dios Si tú ya no le das Adoración Aleluya Dice que la palabra De Dios Que tiene ángeles Que alumbina Y serafines Que le alaban Y le adoran Aleluya Bendito sea el Señor Aleluya Anto Dios Si tú ya no le cantas Él tiene ángeles Que le canta Aleluya Aleluya Si tú no quieres predicar Dios va a levantar Alguien más Para que lo hagan Si tú no quieres cantar Dios puede levantar Alguien más Para que lo hagan Amén Aleluya Pero el trabajo de Dios No se va a acabar No nos damos cuenta Que los únicos Beneficiados De todo esto Somos nosotros Amén Aleluya Porque cuando te acercas A Dios Mi amado hermano Aleluya Y estás en la voluntad De Dios Dios siempre Aleluya Va a permanecer Tiempo Amado hermano Aleluya Durante el pueblo De Dios Amado hermano Aleluya Camino fiel al Señor Fiermes en el Señor Aleluya Bendito Dios En cada batalla Que se presentaba Dios les daba La victoria Y aunque fueran El doble El triple De los que ellos Iban a pelear Hubo una canción Amado hermano Aleluya Bendito Dios Aleluya Creo que fue ahí En el pasaje De Geleón Aleluya Fue eso Cuando el Señor Nada más llevó Los trescientos Aleluya Para conservar Porque de ahí Dice que El Señor Hizo que se confundieran Y ellos mismos Se mataron Bendito Dios Señor Imagínate Aleluya 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 O volvamos a A Jesse Amén Aleluya Aquel siervo De Eliseo Bendito Dios Cuando aquel hombre Estaba preocupado Le habló Hermano Aleluya Y le decía Eliseo Este Mi Señor ¿Qué vamos a hacer? Ellos son una gran Multitud Que vienen Sobre nosotros Dice que Eliseo Le dijo Ay Dios Que tan solo Pudieras ver Que los que están Con nosotros Son más Las marianas Yo no lo haría Señor Para que te Habla Tus ojos Espirituales Y Eliseo Ora Amados hermanos Para que Dios Le abra Sus ojos Espirituales A Jesse Y este hombre Puede ver La gran multitud Que estaban con él Imagínate Por eso te digo Amados hermanos Pareciera Amados hermanos Aleluya Que cuando Dios Te dice Te quiero consagrado Para mí Que te guardes Para mí Aleluya Aún en este momento Amados hermanos Aquí hay legiones De demonios Que quieren destruirnos Que quieran Amados hermanos Distraernos Para que tú Me escuches La palabra de Dios Aleluya Hay poder en la sangre De Jesús Bendito Dios Que a pesar Que dormiste 12 horas En esta hora Como que Llega el sueñito Amén Aleluya Bendito Dios Pero el Señor Te está dando la victoria En esta hora Amén Aleluya Que a pesar Amados hermanos Que la sabanita Estaba sabrosa Diste Me voy a ir a gozar Con lo que se goza Aleluya Aleluya Y los que no vinieron No te preocupes Que la bendición Toda te la vas a llevar tú Amén Esa ya nadie Te la quita Bendito Dios Pero amados hermanos Aleluya Bendito Dios Cuando nos acercamos De Dios A Dios Amados hermanos Aleluya Recibimos un payado Amén Aleluya Recibimos su cuidado Aleluya Que es lo que decíamos Hermano Aleluya El salmista David Que bajo sus alas Como está Seguro Es que cuando estamos Bajo el mando Del maestro Quien podrá Contra nosotros Aleluya Amén Claro La prueba va a llegar Porque muchas veces Es necesario Que llegue a nuestra vida Ah Porque si prueba No llegara Aleluya No buscáramos De Dios No nos acercáramos A Dios Porque pasa esto Mi amado hermano Aleluya Que cuando todo está bien Nos acomodamos Nos sentimos cómodos Y creemos Que ya no es necesario Irinar Creemos que ya no es necesario Orar Creemos que ya no es necesario Consagrarnos Y aquí ya no es necesario Venir a la iglesia Bendito Dios Aleluya Cristo vive Aleluya 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 Ahí está el mensajito Pastor no voy a ir Pero palmate Ya estoy con ustedes Aleluya Y ahorita por allá Me estoy en una montaña Caminando Cuando puedo venir A adorar a Dios Y ya después Y este que Que quería ver Aleluya Aleluya Otros en Vega Quizás Amado hermano Aleluya Paseando Porque solamente el domingo Podría ir por el mandado Entonces si tú no pones En primer lugar a Dios No esperes que Dios Te ponga en primer lugar Aleluya Aleluya Y nosotros a veces Queremos que el Señor Todo el tiempo Nos tenga en primer lugar Pero nosotros a Él No lo tenemos así Amado hermano Aleluya Bendito Dios Hasta para los problemas Lo tenemos por último Hasta cuando ya nos sentimos Hasta acá Venimos allá Bendito Dios Parece que no fuera así Pero aquí lo es Amado hermano Aleluya Cristo vive ¿Qué es lo que Dios Le agrada? Amén A ver ¿Ustedes saben Lo que a Dios Le agrada? Bendito Dios O que es lo que Dios Quiere Amén Aleluya Bendito Dios Amén Amado hermano Aleluya De todo esto Amén Aleluya El único El único O los únicos Aleluya Que vamos a recibir Aleluya O ser recompensados Por todo el esfuerzo Que hagamos Vamos a ser nosotros Dios es santo Aleluya Dios es santo Mi amado hermano Aleluya Bendito Dios Y él no tiene Necesidad Amén Aleluya Bendito Dios Porque él Todo lo tiene Aleluya Pero aquí Hemos hermano Los únicos Que vamos a resultar Beneficiados De todo esto Que somos Tuya Así es Amén Vamos a ver Amados hermanos Aleluya En primera De Timoteo Bendito Dios Capítulo 2 Versículo 3 Y 4 Amén Aleluya Amén 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 Dios Porque esto es bueno Y agradable Delante de Dios Nuestro salvador El cual quiere Que todos los hombres Sean salvos Y vengan Al conocimiento De la verdad Leamos el 5 De una vez Porque hay Un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Amén Aleluya Bendito Dios Hay poder en el nombre De Jesús Aleluya Aquí no te va a salvar La familia Gloria a Dios Amén Aquí no te va a salvar El amigo Amén Aquí mi amado hermano Aleluya No te va a salvar Aleluya Tu hermano Que se sienta A tu lado Amén Tu compañero De trabajo Es que el que te va a salvar Es que Amén Aleluya Y de que manera Aleluya De la manera En que tu Te mantengas Prima De cual es su palabra Que la pongas En práctica En tu vida Aleluya Amén Bendito Dios Que vivas En santidad Te amo Ah Mi amado hermano Es difícil Sigue En la lucha La tenemos diaria Y la tenemos Todos los días Amén Porque también Los que predican Presentan En la lucha Amén Aleluya Porque para muchos Amén Aleluya Cuando se cuenta Eso A veces Desilusiona Y aquí quieren Que yo también Sirva Entonces Está Dilo Amén Hay una gran recompensa Amén Que si vas a ser criticado Si yo no digo Que no Lo vas a hacer Es necesario De Jesús No hablaron Que no hablen de ti El mismo Satanás Llegó a tentarnos No dudes Que no También va a llegar Contigo Aleluya Bendito Dios Las mismas personas Que caminaban Con él Aleluya Los traicionaron Y no te traicionan A ti Acaso Tú eres más que Dios Aleluya Bendito Dios Dice que muchas personas Se acercaban Para acusarlo Para buscar En qué momento Cometían un error En la iglesia Hay también De esas personas Que también En qué momento Que están predicando Cometían un error Para acusarlo Mira lo que dijo Pero eso a ti Que no te preocupes Amén Aleluya Porque con todo Lo que tú hagas Hazlo para Dios Bendito Dios Aleluya Cristo vive Aleluya Porque aquel que te va a salvar Es Cristo No el hermano Amén Aleluya Y muchos piensan Amados hermanos Aleluya Que es que los vas a armar Es su hermano El que está a un lado O el pastor O el pastor Amén Aleluya Y toma aquel versículo Que dice Aleluya Bendito Dios El pastor Es como que si dará cuenta De Aleluya 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 El pastor va a dar cuenta Por mí No la palabra Como que siguiera Juan Aleluya Que es responsable De sus salvaciones Aquí el único que tiene Que cuidamos Que el Señor le ha dado Eres tú Amado hermano Aleluya Porque Dios te está diciendo Guarda mi mandamiento Aleluya Guarda mi ley Amame con todo tu corazón Amén Te aseguro que si yo pregunto En este momento Quienes aman a Dios Con todo su corazón Muchos me van a decir yo Amén Gloria a Dios Aleluya Y por no decirte Estás seguro Mejor no hago la pregunta Bendito Dios Aleluya Porque muchas veces Con nuestros hechos Decimos otras cosas Es que el Evangelio Mi amor hermano Aleluya Si a ti te dijeron Si alguien te dijo O tú veniste al Evangelio Porque alguien te dijo Esto es fácil Mi amado hermano Aleluya Acepta a Cristo Y los problemas Se van a ir Esa persona te engañó Aleluya Esa persona te engañó Bendito Dios El poder en el nombre de Jesús Cuando uno llega al camino del Señor Se te levanta medio mundo Amén Aleluya Uno es el malo Amén Ya es cristiano Ya es cristiano Ya no habla Mira ya es cristiano Ya no juega Amén Cualquier cosa Busca para Acusarte Amén Aleluya Porque esas son las artimañas Que el enemigo usa Para apartarte De los caminos De Dios Aleluya Y a muchos Les ha funcionado Amén Aleluya Bendito Dios Cristo Amén Amén Aleluya Muchas veces Se nos hace difícil Sujetarnos a Dios Sujetarnos a nuestros pastores Bendito Dios Como que eso Como que no nos agrada Muchas veces Aleluya Como que eso Se nos hace difícil Amén Aleluya Yo lo pasé Aleluya Bendito Dios Aleluya Pero eso Amado hermano Aleluya Es cuando no hemos entendido Aleluya Bendito Dios Aleluya Que si no Nos podemos sujetar A quien me busquede menos A quien me busquede menos A quien me busquede Bendito Dios Bendito Dios Por eso en estos tiempos Hay muchos chapulines Amén Aleluya Por decirles así Amén Pastor Yo El Señor me puso Que yo me quedara En esta iglesia Aquí voy a estar Pero como que Acatase A las leyes De la iglesia Al orden de la iglesia Muchas veces Les es difícil Bendito Dios Y a veces Ni dos meses Amado hermano Aleluya No es que el pastor Como que a alguien Le gusta que yo me pinte el pelo Pero me voy a ir A la que le gusta Que si se pinte el pelo Que ya se va Aleluya 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 En estos tiempos Hay de todos Amados hermanos Aleluya Hay iglesias liberales Amén Hay iglesias Amados hermanos Donde te permiten Que hagas lo que tú quieras Bendito Dios Donde te dicen Amados hermanos Aleluya No te preocupes Tú puedes servir Hacia Dios No pasa nada No te cases Así también Amén Hay muchas de esas iglesias En las que les agrada Yo no te estoy diciendo Que esta iglesia Es perfecta En ningún momento Lo he dicho Porque lo estás pensando Porque no No es el de Jesús Aleluya Aleluya Hay iglesias Esforzándose Para dar al Hijo Eso si lo hay Amén Esto vive Diferente manera de pensar Ciertamente Si lo Podemos ver las cosas Pero todo Amado hermano Aleluya Que sea para acercarte Un poquito más A la presencia de Dios Aleluya Hay poder en el nombre De Cristo Amén Amén Aleluya Porque a lo que amamos Mi amado hermano Aleluya A lo que te he venido Recalcando Amén Aleluya Que al final de cuentas Aquí el único Que va a ser beneficiado Vas a ser Amén Aleluya Bendito Dios Vas a ser tú Aleluya Aleluya Una vida bendecida Una vida llena de paz En tu hogar Un problema Si pero Estás confiado En que Dios Tiene el control De todo Amén Ah que se te levantó Que Te perdieron Tus millones Que estabas haciendo En tu país Aleluya No te preocupes Mayor recompensa Tiene con el Señor Aleluya Todo lo que está En esta tierra Es material Aleluya Bendito Dios Que te van a criticar Porque te veniste A este país Y no has hecho nada Allá Bendito Dios Pero estás construyendo Algo mejor Aleluya Lo que te espera Es mejor Aleluya Bendito Dios Aunque muchos No lo vean así Amén Cuando yo vine a este país Mi amado hermano Aleluya Yo no quería La vida de hacer No quería Ni casa Pasaron tres años Hasta cuando empecé A construir Mi casa Aleluya Ya cuando La construía Amado hermano Entonces Empezaron a criticar Que nada más Que se hagan casa Porque ahí va a quedar ¿Qué pasa? ¿Qué queda? Bendito Dios Bendito Dios Pero esta bendición Aleluya Aleluya Esta bendición Amado hermano Aleluya De estar en este momento Aleluya En este lugar En esta hora Amén Aleluya Gozándonos En la presencia De Dios Eso ya nadie Te lo pide Aleluya Amén Aleluya Porque yo he llegado A entender Amado hermano Aleluya Que muchos De los que estamos aquí Si hubiéramos seguido Tiene nuestro país Muchos no estuvieran vivos Muchos estuvieran perdidos En los vicios Y no creas Que el vicio Te lleva algo bueno La mayor parte De los que toman Pongan muerte en accidente Y si no están Muertos en accidente Es porque provocaron La muerte A alguien que Nos provó Amén Pagando un delito Amén Hoy estudiando Porque hay tantas drogas En estos tiempos Amado hermano Amén Hay quienes ya hablan solos ¿Están? Hay quienes que sienten Que alguien lo mata Percibiendo Porque la droga Lo está acabando A los jóvenes Si yo les hablara De mi pueblo Cuando yo me vine A los hermanos La mayoría Estaban buenos y salvos Ahorita hasta adultos Amados hermanos Aleluya Que el cristal Lo ha venido Acabando Amigo Dios Que Esto es de lo que Yo me gozo Amado hermano Aleluya Que muchos Octavos De acercarse A Dios Para que Dios Restaurara A sus vidas A sus vidas A sus vidas A sus vidas Aleluya Bendito Dios Y esas personas Todavía Dios Por misericordia Amados hermanos Aleluya Les restauró Sus mentes Porque esa persona Aleluya Me decía mi hermano Mira que este muchacho Ya hablaba solo Pero cuando se acercó A los caminos de Dios Todo eso Amén Aleluya Dios lo empezó a cambiar Y Dios Amados hermanos Aleluya Les restauró Todo Aleluya Mira ahora Hasta su mujer Predicta Bendito Dios Aleluya Cristo Porque eso es lo que Hace el enemigo Que amados hermanos Aleluya Nos hace tocar Fondo Amén Aleluya Nos quiere destruir Amén Aleluya Y la vez que ya Nos tiene pisoteado Ya permite tu Amén Ya veniste a la casa Amén Aquel lugar Que era de paz Porque Dios Permanecía Y el enemigo Lo destruyó Amén Bendito Dios Por eso mi amado Hermano Aleluya Estar en la casa De Dios Estar en Cristo Amado hermano Aleluya Te trae beneficios A ti Aleluya Te trae muchos Beneficios A ti Bendito Dios Y muchas veces No vemos los beneficios Que nos atrae Que nos trae Estar en la presencia De Dios Que nuestra familia Sea para Dios Que tu declares La tu hogar Para Dios Aleluya Gloria a Dios No te das cuenta De los grandes beneficios Que trae Amén Aleluya Bendito Dios Cristo vive Aleluya Amado hermano Aleluya Bendito Dios Tendremos Grande recompensa Quizás ahorita Tú no lo veas Así Oh Que duro Es el evangelio Mira el pastor Todos los chicos Quieren tener ayuda Bendito Dios Como mira el pastor Que quiere que andemos En esto Que nos involucremos En las campañas Aleluya Que duro es Mi tiempo Me queda para la familia Aleluya Todo esto Lo que tú hagas Para Dios Va a tener de contento Aleluya Amén Todo lo que tú hagas Mi amado hermano Aleluya Si vas a amar a Dios Ámalo Con todo tu corazón Bendito sea el Señor Si no has podido amarlo Amén O si no hemos podido amarlo Dígamele Señor Enséñame a amarte Aleluya Bendito Dios Quiero aprender a amarte Aleluya Bendito Dios Como lo hacía Daniel Aleluya Que cada vez que doble Mis rodillas Sean para adorarte Aleluya Para darte gracia Y no para estar Te pidiendo Aleluya Bendito Dios Y puedas sentir Palfables tus caricias Amén Aleluya Bendito Dios Bendito Dios Aleluya Esto vive Aleluya Aleluya Porque muchas veces Si el Señor Ya no te ha llegado A tocar Amado hermano Aleluya Es porque ya Tú te has apartado De Dios Y cuando nosotros Le acercamos las puertas A nuestro Señor Amado hermano Aleluya Bendito Dios Difícilmente Se siente otra vez La presencia Por eso te digo Mi amor Hermano Aleluya Dios quiere algo de ti O dile Dios quiere algo de mí Pero Dios mío ¿Qué es lo que tú quieres? Bendito Dios No seamos emocionalistas No seamos emocionalistas Que nada más Durante está la prédica Durante está la adoración Digamos Dios mío Aquí estoy Quiero ser viente Dios mío Aquí estoy Haz conmigo Lo que a ti te plazca Amén Aleluya Dios mío Mírame Aleluya Bendito Dios Tú viste De donde me sacaste Quiero servirte Y ya cuando Dios Te pone en el área Que quiere servir Ya no quiere Santo Aleluya Hay poder en el nombre De Jesús Amén Amén Bendito Dios Cristo vive Gloria a Jesús Lleva mi yugo Dice Señor Que le quiera Cristo vive Pero muy poca Estamos de boca Nos toca un tema De lo que no es Pero en el cielo Nos gozamos Nos alegramos Nos dejamos De decir Gloria a Dios Nos dejamos De decir Amén Así es Allá vamos a estar Aleluya Te lo imaginas Cómo se va Bendito Dios Pero déjame Decirte una verdad Y aclararte Una mentira Que no todos Van a estar En ese lugar Bendito Dios Porque si hay algo Que Dios es Es justo Y no es Aleluya Aleluya Y Dios no Porque le lloremos No lo vamos a convencer Difícilmente Aleluya Porque derramemos Nuestra lágrima Esa melodía Que Aleluya Que Él venga No No Así no funciona No No lo vamos a convencer Aleluya Por eso te digo Que Eso El reino De los cielos Aleluya Está sufriendo Violencia Pero será Para aquellos Que se fueran Aleluya Aleluya Para el que no quiere Nada con Dios Para el que solamente Viene a Dios Cuando necesita Algo Difícil Aleluya Pareciera algo fuerte Amado hermano Aleluya Pero Dios quiere El compromiso De nosotros Aleluya Ay este hermano Solamente Me está diciendo Que yo Me comprometa Con Dios Que yo me acerque A Dios Aleluya Pareciera duro Pero Copiamos un último versículo Vamos allá En Romanos 6 22 Aleluya Aleluya Romanos 6 Bendito Dios Cristo vivo El poder En el nombre De Jesús Romanos Capítulo 6 Versículo 22 Mire lo que dice Amado hermano Aleluya Mas ahora Que habéis sido Libertados Del pecado Y hechos Siervos De Dios Tenéis Por vuestro Fruto La santificación Y como fin La vida De Dios La vida De Dios Gloria a Dios Aleluya Y dice algo Aleluya En el versículo 23 Porque la Paga del pecado Es muerte Más la Nadiva De Dios Es vida Eterna En Cristo Jesús Señor No No Aleluya ¿Ya Bien? Aleluya ¿Qué recompensa Hay a Dios? Y de que Abre Ahora que Estás a tiempo Ahora que Tienes la disponibilidad De tener Tres Biblias Dos Biblias Amén Aleluya Y poder Estar sentado Ahí cómodo Amén Aleluya Bendito Dios Aleluya Viene el tiempo Mi amado hermano Aleluya ¿Dónde ya No van a ser Feliz? Porque los gobiernos Van a querer Hacer lo que ellos Quieran ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos? ¿Me acaso No? Sacó aquella Amén Aleluya Bendito Dios Estatua que ellos Tenían De la alianza Que tenían con Dios Bendito Dios Que me tienen Una estatua ¿Qué significa eso? Que me dieron La espalda Él podrá Detener a Israel Él podrá Apoyar A otros Países Que los Ataquen Pero La espalda De la alianza Y eso Le pasa A todos Que me dan Están A la alianza Todo es Bendecido Todo está Prosperado Todos estamos Bendecidos En este país Amén Aleluya Bendito Dios Pero esto No es para Cien Esto no es Para permanecer Para siempre Pero lo que Dios Tiene preparado Para nosotros Es Así que vale La pena Esforzarte Vale la pena Cambiar tu vida Por servirle a Dios Aleluya Bendito Dios Vale la pena Mi amado Hermano Aleluya Dejar todo Lo que el mundo Te está ofreciendo Que mira que llamativo Es El mismo apóstol Pablo Decía Todo me es ilícito Pero no todo Me convierte Aleluya Todo me es ilícito Pero no todo Me va a implicar Aleluya Aleluya Había nacido Pero no puedo decir Con seguridad Salieron los primeros teléfonos Aleluya Por acá Con un entero Pero Carlos No lo conocía Le sacaron música Le sacaron Y esto Lo promocionaron Todos querían Traer un teléfono De eso Pero solamente Los que tenían dinero Podían comprar uno De eso Amén Conforme la tecnología Iba avanzando Mi amado Hermano Aleluya Bendito Dios Ya lo fueron Modernizando Entonces algunos Chiquititos Y conforme Iba veniendo Saliendo El hombre Estaba queriendo Que tuvieran Lucita alrededor Todos querían Eso Entonces vinieron Los que soplaban Fuentes Todos querían Eso Por ponerte De ejemplo En las manos Celeste Y ahorita Van hasta el 23 24 De las manos Hay muchos Que cada Por año Van cambiando Porque así es como El mundo Está atrayendo Al hombre Aleluya Bendito Dios Así es como El mundo Está buscando Amos hermanos Aleluya Que nosotros Estemos sujetos A las cosas A las cosas De Aleluya Bendito Dios Y ponte a pensar Y ponte a pensar En eso Amén Aleluya Bendito Dios Que si Elías Fue recogido Levantado En carro de fuego Imagínate Eso todavía No lo van a poder Inventar aquí No habíamos llegado Hasta esa ciencia Amos hermanos Y si hubiera tenido Esos carritos Aleluya Aleluya Calles de oro Más de cristal Espíritu Dios Y moradas Que el mismo Señor Jesucristo Voy a probar Aleluya Imagínate Ustedes bien Madre Hermano Aleluya 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 Jesús Alabado Aleluya El poder En el nombre De Dios Bendito Dios